Me pregunto si será seguro, me da la impresión que es muy seguro todo porque todo el mundo con la puerta abierta no venden llaves Acá no sepan que la temperatura es de 32 grados al mediodía, no es poca cosa Entonces el taxi debería tener aire acondicionado pero tiene algo mucho mejor Fá amigos, miren que lindo el mirador En cualquier lugar, en un restaurante, en un atractivo turista, te clavan un parlante y te ponen un reggaetón Pero furioso, furioso, el volumen a 11, a 11, muy muy alegre, muy muy fiestera la gente acá Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy amigos, por si no se dieron cuenta, estoy en un lugar muy especial, muy ruidoso Me gustaría decir que estoy en la amazona, que estoy en la selva, pero estamos a un pasito, estamos casi casi, ya prácticamente para allá Pero bueno, estoy en la ciudad de Tarapoto, muy contento, por primera vez en la selva peruana, muy contento de estar en un lugar con mucho verde, con un clima muy rico Miren la ropa que tengo amigos, que bien que me siento muy muy calentito todo Y en el video de hoy voy a estar con Mili y con mi chica, ya la van a conocer, el video de hoy seguramente la van a conocer Y vamos a estar anotando las primeras impresiones de Tarapoto Vamos a mostrar las cosas que nos llame la atención de recién llegado, de que recién estamos acá los dos, muy contentos Así que vamos a ir con ese video, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita Así que estás al tanto de todos los videos que publicamos aquí en el canal, en nuestras redes sociales Y ahora sí, bueno, vamos a disfrutar de Tarapoto, vamos a ver que tiene este lugar tan hermoso, tan llamativo Para mostrar una parte de su calorcito rico que ya recorre todo el cuerpo Amigos, esto es muy llamativo, que la gente acá deja la puerta de la casa abierta Yo asumo que es para tomar el fresco, entiendo que es porque hace mucho calor, entonces dejan la puerta abierta para que corra el aire Pero es muy gracioso que vas caminando por la vereda y le vas viendo la vida íntima a toda la familia de Tarapoto Toda la familia de Tarapoto con la puerta abierta, una cosa increíble Me pregunto si será seguro, me da la impresión que es muy seguro todo porque todo el mundo con la puerta abierta No, no, no venden llaves, acá no Me da ternura también porque, bueno, porque en mi pueblo sucedía, en el Kualeguaychú, donde soy yo, donde yo me crié Pasa, es un lugar que también hace mucho calor, no tanto como acá Hace calor y la gente acostumbra a dejar la puerta de la casa abierta Y normalmente a la tarde sale a tomar el fresco a la vereda Y acá también noto que la gente sale a la vereda simplemente a... El calor que hace, claro, es muy muy caluroso acá Cabe destacar que hoy hizo 32 grados al mediodía, es una locura de calor, eso es mucho calor, amigos Pero de alguna manera la ciudad está preparada para eso Porque, por ejemplo, miren detrás mío, es una calle de tierra Ahora estoy en un barrio, les digo que no estoy tan lejos del centro, o sea, no estoy en las afueras de Tarapoto Estoy cerca del centro y hay muchas calles de tierra, claro, porque la tierra en sí, quizás la imagen no es buena Pero es más fresquito, o sea, el asfalto en realidad hace que se ponga bien caluroso Así que no es que no asfaltan porque no quieran, es que no asfalta por el calor que hace Bueno, y obviamente los perros libres, perros libres siempre en el Perú y en la TAM ¿Cómo sabés que estás en Latinoamérica? Y porque un perro te ladra, boludo, normal No, hay otra familia con la puerta abierta tomando el fresco Es realmente común, muchas subidas y bajadas también, miren, miren, les voy a mostrar Miren esto, muchas subidas y bajadas en la ciudad las mototaxis Realmente lidian con esto, miren, para allá baja y para allá sube Muchas subidas, todas subidas y bajadas Es como que la ciudad está en un valle, pero hay realmente subidas y bajadas Y una cosa más muy llamativa, muy llamativa, es que este lugar, Tarapoto Tiene las veredas más heterogéneas, más raras, más diferentes que vi en mi vida Mirá esta vereda, por ejemplo, de esta casa Tiene una parte alta y una parte baja Y en el medio, plantas Eso es una idea, por ejemplo, eso es algo que puede ser De aquel lado no, allá no, miren Incluso de ese lado, miren, las casas están bastante bajas Miren, miren qué bajitas son las casas, como que no están arriba de la vereda Están como más abajo Bueno, por la configuración del cerro, no, miren esta vereda Nada miren, esta vereda es O sea, estoy en una vereda, hay una escalera ahí para bajar a la casa O sea, la casa está más baja que la vereda Muy diferentes todas las veredas Todas las veredas son distintas Todos los vecinos tienen una vereda distinta Eso es muy llamativo Mira esta casa, una vereda, un poco de palmeras Y después la casa, no sé por qué lo hacen así Eso no lo sé Lo que sí, mucha planta Mucha planta, mirá ese, tiene un árbol en el frente Mucha planta, todos los vecinos les gustan las plantas Acá por ejemplo, una vereda más tradicional Vereda y la casa Pero muchos le ponen como un cantero en el medio Miren, como que meten planta Está buenísimo Porque la vereda queda llena de árboles y súper frijita Eso está, me encanta Pero no termino de entender cuál es la forma de las veredas O sea, cuál es la forma oficial No tengo ni idea Miren amigos los que les decía Ven, hacia allá por ejemplo baja Está como el valle Y encima miren esto Las mototaxis luchan con esto Porque hay piedras y bueno Lidian con este tipo de Escombros Pero seguramente que Que está hecho así el camino Para que Con la lluvia y el calor De alguna manera funcione Miren amigos, ven Como que tenemos Acá tenemos la vereda Contra la casa Y de este lado árboles O sea Opuesto a lo que vimos antes Pero amo esto Amo Que cada casa tenga un cantero gigante Y le ponen plantas Y bueno Queda toda la ciudad llena de verde Hermosa Como decía antes Los vecinos siempre tomando fresco Con la puerta abierta Un montón de motos No hay nada más Tarapoto que esto Hermoso 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 Me encanta Me quedo a vivir La convencemos a Mili Nos quedamos a vivir Hermoso Tarapoto Me encanta el clima Me encanta el acento de la gente Es tan divertido El acento de la gente La gente de Tarapoto Estaba un chiquito No sé si me saldrá El acento de Tarapoto Pero bueno No importa Miren Esta casa por ejemplo Tiene la vereda Una subida Patio delantero Y la casa O sea Cada casa al frente Distinto Eso me llama mucho la atención Muy distintas Esa vereda era alta Por ejemplo Que subimos de un salto Y ahora me encantaría decirles Que caminamos por la ciudad Toda la tarde Porque está llena de árboles Y tal Pero no Es imposible Acá se utiliza Otro método de transporte Acá se viaja Sobre ruedas Por esta ciudad Particularmente Sobre tres ruedas Gente Una de las cosas Más particulares Más llamativas Aquí de Tarapoto Es sin lugar a duda La cantidad de motos Y mototaxis Que van a ver aquí Hay autos Por supuesto que hay autos Pero la gente Se mueve en mototaxis Y para transportarte No hay Uber No hay Didi No hay nada de eso Vamos a ir Un pequeño viaje Acá a un mirador Y vamos a aprovechar Para utilizar obviamente Este método de transporte Que a nosotros nos encanta Y además Que tiene algo muy particular Y muy necesario Aquí en la ciudad de Tarapoto Sepan que la temperatura Es de 32 grados Al mediodía No es poca cosa Entonces El taxi Debería tener aire acondicionado Pero tiene algo mucho mejor Algo más sustentable Algo más bello Aire acondisoplado Vamos a ver Bueno gente Estamos yendo a ese mirador Al Taitamaki Y veníamos re bien Veníamos ruteando Como unos campeones En la mototaxi Y se re quedó El mototaxista En una cuesta Y le dijimos que nos alcance Porque no subía En la mototaxi Un desastre A ver si A ver si llegamos Pero aprovecho para decirles Que linda la selva Miren Me encanta Jugo de la selva Por cierto Junte esto En el medio de la selva Estare bueno que no dejen esta mierda A la selva Yo le voy a llevar Esto a un tacho de basura Yo le voy a hacer Pero no dejen esta mierda Tirada de acá Como van a dejar acá esto No arruinen el hermoso peru Con sus cacas de plástico Y llegamos maestro Ya gracias Si A la justa A la justa Eso Lo vomito No me sirve Cuanta la entrada señor Disculpe? Seis Seis Los nacionales pagan Lo mismo que trajero Amigos Miren que lindo el mirador Tremenda La ciudad de Tarapota Como andas amigo? Que dices? Como cuenta? Todo bien? Como andan Ben 10 Y los caballeros zodiacos? Amigos hay algo que Que me da mucha risa Acá que he notado Ni bien llegamos a la ciudad Que en cualquier lugar En un restaurante En un atractivo Te clavan un parlante Y te ponen un reggaeton Pero furioso Furioso El volumen a once Muy alegre Muy fiestera la gente Acá en Tarapota Se nota que les gusta la fiesta Les gusta la eh? Mucho perreo Mucho sandungueo Mucha fiesta Porque son el tiempo de la música Al palo Fuerte O cumbia O reggaeton Que no falla Dani Acá estarías encantado Acá te va a gustar Porque mucho reggaeton En todos lados En todos lados Es muy gracioso Osea cualquier restaurante Cualquier atractivo turístico Te clavan un parlantote Y te lo ponen a mil A mil Cosa que no puedas ni hablar Ni llamar por tele Ni nada Pero bueno Habla del espiritu festivo de la gente Eso me parece lindo Bueno amigos Estamos en la selva de Tarapoto Explorando Dicen que hay humanos salvajes Que andan por acá Sin ropa Y si te agarran Tienes que tener cuidado Porque son bichos muy muy salvos Dicen que son medio pálidos Y con mucho pelo en el pecho Cuidado eh Guarda A ver Meli vas a probar el coquito ¿En Tarapoto come coquito? Si Agua de coco ¿Cuanto que? ¿Cuanto lo pagaste? ¿Ya has tomado agua de coco? No la verdad que no Limeña prueba agua de coco por primera vez Bueno, bueno, bueno Esta rico Esta rico Mejor o peor que la inca cola Mejor, obvio Mejor que la inca cola Si, si, esta buenisimo Si A ver que tiene efecto secundario Aparte de sacar la sed Dicen que te manda al bachas Efecto bueno para la digestión Bueno, buenisimo Luego de todo lo que hemos comido acá Si Claro, para bajar el tacacho como es El juane El asesina y todo Uy, esta buenisimo Pero de que sabor tiene Dale cielo Como coco Si, sabe coco Como coco Como coco rallado Como coco rallado Como coco rallado Pero agüita pues no Bueno ¿Mambias por la inca cola? Esa super rico Mejor que la chicha morada Si Me gusta que es un coco Si, obvio Esta lindisimo Y el señor lo corto ahí eh Si, si, si Mira ahí Ahí están cortando Miren amigos Lo que compramos en Tarapoto Unos chupetines Por dos solsitos Cada uno bastante bien Esto es una comida típica De acá de Tarapoto Los envidiosos dirán que es un marciano Pero los envidiosos son así Siempre quieren tener todo ellos A ver Uy uvita Uy uvita Uy uvita Uvita charapita Que rico Que bueno probar cosas nuevas Un chupete ¿Vos probaste el chupete? No, nunca Es nuevo Es nuevo La gente envidiosa dice que es marciano Pero no Los envidiosos no saben nada No, no, no Mira, de mani me voy a comer uno ¿De que es? Tiene como cafe este O no se que tiene Pero esta buenisimo Esta buenisimo No es cierto que nada que ver con marciano Nada que ver, lo tonto y siento Nada que ver con marciano ¿Vas a lidiar con este coco? Está exquisito Es exquisito Hay que aprovechar Estas haciendo rendir esos 2 soles Si, si, si Claro, claro, claro Peruana que se respeta hace rendir su dinero Te vas a agarrar un empacho con este coco Es picante Es picante Bueno amigos, otra cosa típica Traspostos los mosquitos En todo momento, en todo lugar Está rico No, no, pero en la ciudad no hay mosquitos Aclaremos que es más acá en el cerdo No Estamos en la selva Bueno, ¿qué tal el coquito? ¿Está bueno? Está rico, está suavecito No tiene tanto eh No Mira, una pensaría que tiene coco todo Como todo Pero no, en verdad solo es como Una pequeña capita Valoren más el coco chicos Miren que viene de a poco Está bueno Está rico Y refrescante Suavecito Y Vamos a aprovechar también para despedirnos Espero que nadie se haya ofendido Con el video Con las cosas que dije Espero que nadie se haya enojado No hable de faltar respeto a nadie En todo caso Me corrigen si dije algo mal Pero de todas maneras Estoy muy agradecido De estar acá De haber ido a la selva De ver la naturaleza El verde De probar algunas cosas nuevas Todavía no me lance a comer De lleno Porque ya se viene un video De la comida erótica De Tarapoto Y las bebidas eróticas Vamos a hacer un especial de comidas Y bebidas eróticas Hermoso A ver si realmente da efecto ¡Woo! Se pone cachondo Y así que muy emocionado Muy contento De estar acá En esta ciudad hermosa En este entorno maravilloso Acá veo todos los cerros Con la selva Para allá O sea realmente Estoy muy contento de estar acá Así que les dejo un saludo enorme A todos amigos Este video también es para avisarles Que estoy en Tarapoto Voy a estar acá 15 días Grabando haciendo cositas Así que espero Recomendaciones Sugerencias de videos De actividades Y demás Les dejo un saludo muy grande Ustedes no se olviden De compartir el video De suscribirse De seguirme De activar la campanita Muchas gracias también A los mecenas Que aparecen aquí mismito Gracias a ellos Podés también Volverte parte de este grupo De gente Si querés Solo tenés que volverte Miembro de canal Colaborador O Plinearme No pasa nada Cualquiera sirve Nos vemos pronto Y chao amigos Ya no te digo Que vas a parecer un yaguarete Pero Un argentino medio caliente No pasa nada No pasa nada No pasa nada